La línea de salida, vemos a Lidia Castro, la gran campeona de España de Ciclocross, aquí está la insoletana, líder de Cantabria Deporte Mayor, vemos a Gabri González, la campeona de Cantabria del Crono, del Río Viera, Meruero vemos también a Nayara Ullozola, líder de la Meta Armandes, a la gran líder Carla Bañuz, de Jerseca Fetero, de la Montaña, campeona de España por equipo, Carla Bañuz, ya la campeona checa en línea y en ruta, Zermanoa, Antoni Zermanoa, la gran líder en Tense, en Bélgica, atención, corredoras, 33 kilómetros, los primeros 300 metros, son metros y tal, no hay que pararse, primer contacto con el alto de Monal, de tercera categoría, en el kilómetro 15 de la prueba, tres vueltas para recorrer esta segunda etapa de la vuelta a Cantabria, va a haber banderazo, inminente, salida adelante, super campeona, mucha suerte, en esta etapa salida neutralizada, para las categorías cadete.